son múltiples los ejercicios de yoga que nos pueden servir para esto ahora vamos a la articulación de arriba esta articulación y si ustedes se dan cuenta son movimientos muy suaves no son movimientos bruscos el yoga yo a veces digo que es intermedio vamos con la otra pierna al tai chi al chico porque ellos son aún muchísimo más suaves lo que pasa es que cuando las personas a veces somos muy rápidas en nuestras actividades estamos obligados mucho más a controlar la velocidad entonces ya de pronto si ustedes buscan el tai chi ellos manejan mucho unos movimientos súper súper suaves donde lo que pretenden es irle dando un movimiento al cuerpo que no sea precisamente movimientos muy rápidos y si nos damos cuenta después ellos llegan a tener la capacidad de irse a estiramientos flexibilidad elongación equilibrio y los conceptos siguen siendo los mismos entonces vamos a ir de pronto ahora a pensar que ya están las piernas un poco flexibles que hemos calentado con el fin de que no vaya a haber ninguna contracción muscular nos vamos a la parte tan importante que es esta parte media en donde está la parte lumbar una de las primeras quejas de los pacientes siempre será el dolor es más si no existiera el dolor yo creo que no habrían necesidad ni siquiera de consulta médica pero siempre el dolor nos lleva a consultar pero porque me duele y casi siempre son contracciones musculares por falta de flexibilidad de fortaleza del músculo entonces hay ejercicios como ya vimos de flexibilidad otro lo llamamos los anaerobios que son los de fuerza de resistencia y los aerobios que es cuando yo ya tengo que tener una capacidad una capacidad de que de hacer ejercicios de mayor envergadura como correr como nadar como el ciclismo como el brincar y a veces por desconocimiento también le decimos ejercicios de alto impacto ejercicios cardiovasculares porque estamos buscando que haya la resistencia del pulmón y del corazón para manejar volúmenes adicionales de oxígeno y el corazón volúmenes adicionales y de mayor velocidad de ritmo cardíaco cuando haces ejercicios esa entrada de aire sostener el aire expulsar el aire inhalamos y cuando exhalamos nuestros músculos los llevamos como a un poco más de tensión al exhalar volvemos inhalamos y exhalamos le vamos dando flexibilidad una cosa que me encanta es poder ahí donde me duele a veces darle flexibilidad al músculo con un buen masaje me gusta la vibración me gusta el masaje me van a oír que me encanta cepillar cepillar la piel entonces es conseguir un cepillo de una calidad adecuada y cepillar y cepillar esa ese músculo que estamos tratando de elongar de flexibilizar y vamos al otro lado por supuesto cuando no puedan hacerlo muy fuertes poco a poco respiramos y tratamos como de separar esto y botamos bajamos el brazo y eso nos obliga a estar un poquito más más estiradito otra cosa que me encanta es que cada uno va encontrando su punto adecuado y obligando al cuerpo un poquito más en yoga no existen las competencias en yoga soy yo con yo yo soy mi referente entonces hay si necesito masaje a necesito vibrar porque es que casi siempre en esto ustedes me van a escuchar que desde la boca yo pierdo los dientes de un lado y mi cabeza se va hacia ese lado pero yo no puedo andar así por ley de gravedad entonces por supuesto enderezo pero enderezo con base en hacer una desviación de la columna vertebral no saludable uno de los brazos arriba otro abajo por eso digo la boca tiene que ver con tantas cosas como he estudiado tantas disciplinas soy capaz de ver el cuerpo en forma integral y de encontrar desde la boca si hay alguna afectación porque puede ser el estrés cuántas veces no estamos así estresados nadie está así cuando está estresado y los brazos abajo y la cabeza arriba cuando está deprimido no normalmente nuestra actitud es inadecuada con respecto a la posición si hay una alteración desde lo emocional quiero por favor explicarles diferentes secuencias para piernas flexibilización para cabeza y cuello para la parte del tórax que es tan importante también porque trae corazón y pulmones y de todas maneras la parte sacra geniturinario la parte digestiva estómago vasopáncreas hígado cada una de ellas va a resultar beneficiada con todos estos ejercicios de pronto en piernas articular en cabeza y cuello toda la parte que tiene que ver con órganos de sentidos y con todos los pares craneales del sistema nervioso central y en todo el tórax con todo lo que tiene que ver con columna entonces son esas tres cosas muy puntuales las tres cosas muy puntuales